Siento un honor inmensurable, la verdad es un honor de que no salgo que me asombro de estar en este puesto que realmente lo veo hermoso, la verdad que estoy feliz en la vida, creo que estoy tocando el cielo con las manos, la verdad que agradezco al ministro Sergio Busso de haberme convocado y cuando él me convocó y me dijo cuál es el camino a seguir, los planes de trabajo, me enamoré del plan de trabajo, me enamoré, así que la verdad que estoy muy feliz. Somos una provincia que a nivel, cuando uno viaja a otras provincias muestra con orgullo lo que hacemos los cordobeses, es una provincia muy importante, extremadamente importante en la parte de economía, extremadamente importante en ganadería, no competimos con nadie, pero bueno, nuestras cosas, lo que hacemos nosotros lo mostramos con orgullo. Y hay un compromiso total, total de los productores, directivos, funcionarios, instituciones, que realmente queremos mostrar a Argentina y al mundo lo que hacemos nosotros. Así que la verdad que yo, este tema que vos me decís, justamente estuve viajando a Buenos Aires la semana pasada y comentaba con orgullo, soy de Córdoba y hacemos esto y lo mostramos porque estamos realmente los votos en lo que hacemos. Es lo primero que me dijo, quiero que la institución es privada y pública trabaje en el mismo norte, entonces es fácil porque realmente, y es un convencimiento propio que tengo, si no trabajamos en un equipo, si no trabajamos en un equipo, realmente no se puede trabajar. Y eso Sergio, el ministro, lo inculca continuamente, trabajar con las instituciones. Entonces es la única forma, el único camino que hay. Y tengo un equipo, el otro día hablamos con los chicos, los funcionarios, es una maquinita, Sergio ha logrado hacer una maquinita que a veces va muy fuerte, va bien, pero siempre va hacia adelante. Y bueno, y con un buen conductor como es él, es fácil y hasta agradar el de trabajar. ¿Cuáles son los objetivos principales si me los podés nombrar? Bien, los objetivos están muchos, pero puntualmente es ayudar a la herramienta del productor, a las asociaciones, porque asociaciones se vuelcan a los productores, de producir más y mejor, sustentable en el tiempo. Hoy día hay algo que antes no se hablaba, el bienestar animal, el tema de la calidad y el tema de la inocuidad de los alimentos. Algo que se está trabajando ahora, los mercados a nivel mundial ya lo están exigiendo. Entonces, mi impronto va a ser, bueno, produzcamos más, mejor, con bienestar animal, inocuidad y los alimentos. Así que bueno, ahí se dice el norte hoy iré. Nosotros queremos que las cosas sean legales y bien. Lo que nos más interesa a la provincia, que el productor produzca bien. Y hay cuestiones que no nos vamos a permitir en la provincia, porque corre riesgos de vida de personas. Hay un equipo de asesores, más allá de la vida personal que tengo yo, que yo creo que hay que escuchar, saber, ver el problema y solucionarlo. O sea, que en la cátar si no sirve, es entrar en el comercio y buscar alguna solución.